4, 4, 4 Vamos a probar un nuevo número, otro número 9, muy bien Tenemos el número 9, 9, 9 9, 9, 9 Pero increíble, nuestro amigo Miguel también puede sumar Miguel can also plus the numbers And now we need two numbers for edition Two, thank you, plus one more Gracias por ver el video